Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, que tal, tiempo de no vernos, bienvenidos a compras en linea, bueno pues iniciamos con esta nueva seccion, dejamos todo atras, todo nuevo, y bueno el dia de hoy les voy a mostrar como es que se compra pues en linea, verdad? en linea, vamos a empezar por la primer pagina que es mercadolibre, vamos a abrir nuestro navegador, vamos a hacer esto mas grande, voy a entrar aqui, y vamos a entrar aqui, bueno vamos a ponerle mercadolibre, no? mercadolibre, en este caso yo ya tengo una cuenta, pero si tu no tienes una cuenta, pues obviamente debes de entrar, perdon, crear una cuenta, y ingresar a tu cuenta, aqui yo le voy a dar aqui en ingresa, voy a poner aqui mi correo, por donde estoy registrado, le doy en continuar, esta es la contraseña, y le doy en ingresar, y bueno para ingresar mercadolibre ya tiene las medidas de seguridad, asi que vamos a mandar un mensaje a mi numero de celular, ahí llego el codigo, asi que, vamos poniendo el codigo, y le damos en continuar, muy bien, pues aqui estamos en mercadolibre, todos conocemos esta pagina, aqui tenemos pues todos los articulos, estos son los articulos de búsqueda, que yo he comprado, algunos que me salen por aqui, aqui podemos encontrar algunas cosas, esto que sale aqui a mi lado izquierdo, es mi codigo postal, y este es mi nombre y la puntuacion que yo tengo, de acuerdo? asi que bueno vamos a añadir esto aqui, asi, perfecto, muy bien, no tenemos categorias para buscar por categorias, nos da buscar vehiculos, supermercado, tecnología, electrodomésticos, hogar, muebles, moda, deportes, etc, bien, pues te voy a mostrar como comprar, algún articulo, pues desde esta pagina de mercadolibre, si? bueno, supongamos que yo quiero una videocamera, una videocamera, una videocamera, ahi buscamos videocamera, y nos salen las videocameras disponibles, pues para comprar, aqui las tenemos todas, vemos los precios, bueno, vamos a seleccionar alguna, supongamos que a mi, supongamos que a mi me gusto, bueno yo no soy fan de las, de las, de las videocameras, asi que, je, bueno vamos a cambiar un articulo, les voy a poner por ejemplo, un articulo que a mi me guste, vamos a ponerle mochilas, 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 de hombre, no? mochilas de hombre, bueno pues aqui nos salen distintos tipos de mochilas, yo compre esta mochila de aqui, eh, yo la tengo, pero vamos a seleccionar alguna otra, por ejemplo esta de aqui, bien, vemos que, vale 425 pesos, tu entras y seleccionas, tu articulo, entonces le das clic, y ves el articulo, vale? eh, lo ves, ves como esta, aqui hay mas fotos, si? mas fotos del articulo, ok, muy bien, esta bonita la mochila, mochila anti robo, mochila impermeable para portatil de 15.61 y, eh, bueno, dice que es el mas vendido, ajá, y sale la puntuacion, el precio es de 425 pesos, si? bueno, y vemos que este articulo tiene envio full, los envios full, llegan, eh, mucho mas rapido, que otros, otros envios, y bueno, eh, dice que llega gratis el martes, bueno, siempre aparece esto, pero normalmente llega al otro dia, o bueno, la experiencia que yo he tenido, es que llega al otro dia, si? llega al otro dia, eh, la, la compra, si? vemos que si no te gusta, la puedes devolver en 30 dias, y, sus colores es en gris, y en negro, sale, este es el color negro, perfecto, aquí podemos seleccionar, las unidades que queremos comprar, desde una, hasta mas de 6 unidades, pero en este caso, bueno, eh, eso ya seria para mayoristas, y, eh, bueno, vamos a dejarlo en uno, vamos a deslizar hacia abajo, vemos que tiene envio full, eh, que tiene envios gratis, si? y, eh, bueno, puedes comprar con mercado crédito, a 12 mensualidades, de 50 pesos, con 72 centavos, yo tengo mercado crédito, después les voy a, eh, aplicar, esa parte de mercado crédito, muy bien, vemos, esto es importante, eh, para que no los estafen, ver, vean todo el video completo, correcto, si? para que, para que entiendan, y para que no los estafen, deben de, reconsiderar, todo lo que voy a mencionar a continuación, información del vendedor, esto es muy importante, vemos que el vendedor, es mercado líder, Platinum, si? que dice que es uno, de los mejores del sitio, tiene, 17,707 ventas, esto es muy importante, porque, porque con esto nos damos cuenta, si el vendedor es confiable, si tiene menos de 100 ventas, hay que ponérselas a pensar, si? cuando es un comprador, que tiene 17,707 ventas, o más de 100, o tiene 500, o tiene 800, cómprenle a ese vendedor, vemos que brinda, eh, buena atención, y entrega sus productos a tiempo, si nos vamos a ver más datos del vendedor, nos menciona, bueno, este es el nombre del vendedor, tiene 3 años vendiendo en Mercado Libre, y su, esta es su reputación, si? acá podemos ver, las opiniones de los compradores, vemos que mala, tiene 2, vamos a ver por qué, dice, el producto es muy diferente, a lo que se entrega, y lo que se ve, y en Mercado Libre, eh, no me quisieron hacer una factura, porque según ellos, no son de México, así pierden clientes, bueno, esto, esto es a consideración, siempre váyanse, por las respuestas, buenas, vale, eh, y vemos que la ubicación, es de Tepotzotlán, Estado de México, entonces, esto quiere decir, que, este, este vendedor, pues es, completamente confiable, vamos a, eh, vamos a quitar esto, bien, ya regresamos a, a, aquí, a la mochila, bueno, eh, tenemos las características principales, siempre lean las características, porque luego mucha gente, pues no lo hace, y termina, pues mal, vale, o luego, le ponen malos comentarios al vendedor, y resulta que, pues que ellos mismos son quienes, eh, no, no se dieron cuenta de ciertas cosas, la marca es una Doxun Go, el modelo es una BBSJ 046, el tipo de mochila es urbana, capacidad, eh, bueno, ahí dice 35, como si fuera 35 litros, pero bueno, no se, ahí viene, otras características, género sin género, o sea que la puede usar tanto hombre como mujer, material es nylon y poliéster, vale, altura por ancho por profundidad es de 50 centímetros por 28 centímetros por 18 centímetros, con compartimiento para laptop, dice que sí, o sea que puedes llevar tu computadora, en caso de que, eh, pues quieras realizar algún viajecito, no tiene ruedas, o sea que no es de carrito, es a prueba de agua, dice que sí es a prueba de agua, muy bien, vemos que de este lado tenemos una garantía, compra protegida con mercado pago, eh, garantía del vendedor por tres meses, o sea que nos da, el vendedor nos da tres meses, eh, pues para poder, devolver, eh, tenemos garantía de tres meses, bien, la descripción material nylon, bueno, esta es la descripción, si, lean las descripciones cuando vayan a comprar algo, por favor, aquí tenemos los medios de pago, mercado crédito, tenemos tarjetas de crédito, visa, eh, en efectivo se puede pagar en Oxxo y en Paycash, si, bueno, eh, estas son las preguntas que le hacen al vendedor, una vez que ya estés listo, pues nada más únicamente le das sin comprar, y, te va a salir, eh, te va a desplegar el menú, con tu dirección, y lo que vas a pagar, en el caso, cuando esta compra no tenga envío full, tu vas a tener que pagar el costo del envío que va desde los 80, hasta los 100 pesos, o sea que, eh, pues por ahí, tengan en consideración esa parte, ¿vale? Y bueno amigos, pues, eh, esto ha sido todo, eh, si tienen alguna duda, puedo responderla en los comentarios, y puedo hacer un video respondiendo esa parte, así que pues por esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, no olvides darle like, activar la campanita, y suscríbete al canal, nos vemos, chao.